¡No, no, no! 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 Salimos de una reunión en donde hay coincidencias con la canciller, que es la cancillería quien llevará la posición para el sábado a Washington, en términos de que el mecanismo tiene que existir, que es un mecanismo dinámico, que es un mecanismo con visitas periódicas y con informes periódicos, que es un mecanismo también que tendrá la oportunidad de que venga la Comisión Interamericana constantemente a nuestro país, y que es un mecanismo que busca que los dos informes del grupo de expertos no queden en el aire, sino que tengan un asidero en dos vías, para la verdad, en el caso de Yotzinapa, para la justicia, en el caso de Yotzinapa, y para el fortalecimiento de la institucionalidad mexicana. ¡Viva los que no! ¡Viva! ¡La lucha sigue! ¡Vaya, sí, vive! ¡Porque los que no nos llevaron! ¡Viva los que no! ¡Viva los que no! Pero también sigue la exigencia clara de que Tomás Salón de Lucio sea separado de su cargo para que a nosotros nos den la certeza y la seguridad que el trabajo de investigación que realice la PGR con el mecanismo de seguimiento, pues nos lleve a la verdad y que para nosotros no quepa la duda. ¡A ver! ¡Por eso ya ahorita ya estamos cansados! ¡Ahora exigimos! ¡Porque vivos que no nos llevaron! ¡Viva los que no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera con asesino incorrupto! ¡Fuera! 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 Tarto de suerte ya van a bajar lo de la cinta amarilla. Debe de haber por aquí alguna coladura de mi conrique o algo así. Como he demostrado, mi presencia es a fecha y en el lugar fue legal, a la luz del día y atestiguada por representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas, así como por decenas de periodistas que grabaron ese y seguramente otros videos en las mismas circunstancias de tiempo y lugar. Nada mejor que la prueba para poder contrarrestar esta especulación. Gracias.